Hola mis queridos suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV. Hoy tenemos noticias de última hora, te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. Dejando atrás su pasado como concursante de protagonistas de novela, Corrales goza de una nutrida carrera actoral. Algunas de sus producciones, las más populares en las que ha participado son Todos quieren con Marilyn, la marca del deseo y vecinos. Por el lado de Colombia, en cuanto a producciones extranjeras, Sara ha trabajado en El Señor de los Cielos, La Doble Vida de Estela Carrillo, Quererlo Todo y varias más. Su trabajo como actriz también lo ha plasmado en el cine como en la película Mi Gente Linda, Mi Gente Bella, estrenada en el 2012 con Harold Trompetero como director. Hace unos días se conoció que la actriz antioqueña Sara Corrales se encontraba practicando pole dance para un nuevo papel en una telenovela. Pese a que no se han revelado muchos detalles, se sabe que personificará a una bailarina exótica. Sin embargo, han sido varios los incidentes que ha sufrido por esta práctica y recientemente reveló que tuvo un esguince en su cuello mientras ensayaba. Después de pasado el accidente, ahora sí les puedo contar, imagínense que la semana pasada en mi clase de pole dance, tuve un accidente y me esguince y desgarré el cuello. Sí, señores, estaba haciendo una acrobacia, todo el apoyo estaba en el cuello. Y cuando me levanté, sonidos de crujidos, ya no me pude volver a mover, señaló la actriz, recordada por su papel de Jessica en la telenovela Vecinos. Además, mencionó que debió salir inmediatamente para urgencias y ser atendida por un médico especialista y ser sometida a exámenes como radiografías en la columna. Además, agregó que empecé a hacer mis fisioterapias. He estado muy juiciosa y muy disciplinada con mi recuperación. Retomé mis clases de pole dance porque mañana es mi primera escena en la serie en la cual voy de bailarina exótica. Y es que muchos pensarían que la práctica de pole dance es muy sencillo y fácil de ejecutar. Pero detrás de esta práctica hay demasiado esfuerzo y uno que otro morado en las piernas, por lo que Sara Corrales es un ejemplo viviente de esta situación. La paisa dio cuenta de las consecuencias de ser una fan fatal en la próxima serie que ya inició grabaciones. Hoy hay otro morado encima del morado. Además, la axila también está aporreada. El codo raspado mencionó en sus historias. Cabe resaltar que la actriz ha mostrado en anteriores oportunidades las acrobacias que realiza. Y es que con apenas tres clases profesionales, Corrales se desenvuelve como un pez en el agua. Una de esas piruetas consistió en que, ubicada de forma vertical y de cabeza en el tubo, debía sostenerse con sus piernas, apoyarse en sus manos para ponerse de pie y terminar el movimiento. ¿Qué tal, ah? ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.